Después de este toro, banda yuriense, después de este toro, va a haber un concurso, un regalo para el público. Y pasando este toro, voy a necesitar a las seis. Mira, no sé, no se vayan, no sobraré de esa gama, de las inversiones, me olvide de la... Para realizar sonotas fuertes, no probable, ha intentado pasar el viejo de mi cochino, se fue, se fue, se fue, pínteselo. ¡Gracias!